Yo no le canto a la luz, porque alumbra nada más. Le canto porque ella sabe, el milagro camina. Le canto porque ella sabe, el milagro camina. Le canto porque ella tucumana, Andorosí, Archaquí. Compañera de los cabuchos, de las acerdas del Tafín. Compañera de los cabuchos, de las acerdas del Tafín. Perdido en las cerrazones, ¿quién sabe vidita y por dónde andaré? Mas cuando salta la luz, cántame, cántame. A mí tu mancherí, cantaré, cantaré, cantaré.